...de la decimoséptima entrega de los Premios Nacionales de Edición Universitaria. Quiero aprovechar para presentar a los miembros del jurado. La composición es don Antonio Fontana, coordinador de sección de libros de ABC Cultural. Doña Nuria Azancot, jefa de redacción del Cultural del Mundo. Don Francisco Javier Rodríguez Marcos, responsable de libros del Suplemento Cultural Babelia del País. Doña Teresa Peces, periodista cultural y blogger de Sopa de Peces y Libros. Don Gonzalo Capellán, consejero de Educación, Cultura y Turismo de La Rioja. Don Luis Alberto de Cuenca, profesor de investigación del CSIC. Don Manuel Rodríguez Rivero, crítico literario. Y, por último, doña Aranzazu García Pizarro, secretaria del Jurado de los Premios. Además, quiero agradecer la presencia de don Lluís Pastor, presidente de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas. Por favor, suba al estrado. Aplausos. 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 A continuación, pasamos a la entrega de los Premios Nacionales de Edición Universitaria. En la categoría La Mejor Obra Editada, la obra de la Galarronada, ha sido Francisco de Salinas, de Música Libre y Septem, de la Universidad de Salamanca. El jurado, en esta ocasión, ha valorado la cantidad exquisita del proceso editorial, así como la calidad de las imágenes. El jurado, en esta ocasión, ha valorado la cantidad exquisita del proceso editorial, así como la calidad de las imágenes. Bueno, pues, naturalmente estoy muy contento, muy orgulloso de recibir este premio, que es, me decía el director de nuestra editorial esta mañana, es el octavo de los que recibimos en los, creo, diez años desde que nos incorporamos a la Asociación de Editores, a UNE. Este libro es un libro del que estamos muy particularmente satisfechos, porque probablemente no se podría haber, el resultado final no se podría haber dado en ningún otro sitio que en la Universidad de Salamanca, puesto que confluyen quizá en él muchas singularidades de nuestra universidad. Por una parte, nuestra historia, es decir, es un libro, es una reedición de un libro de uno de nuestros maestros del siglo de oro, de un burgalés, por cierto, de que estamos en Burgos, del maestro Salinas. Es un libro que se beneficia, a su vez, de una muy rica tradición editorial, que remonta a los tiempos nada menos que de Nebrija. Es un libro que solo es posible también, solo resulta posible en unas condiciones patrimoniales como las de nuestra universidad, y concretamente de nuestra biblioteca histórica, que es, sin duda, una de las más ricas en su patrimonio de todas las universidades españolas. Y es un libro, finalmente, que solo podría haber realizado en España una editorial como la nuestra, como Ediciones Universidad de Salamanca. En fin, por tanto, con la emoción de un universitario salmantino, y con mi agradecimiento, pues este es el objetivo de estas breves palabras. Muchas gracias. Continuamos con el segundo premio a la mejor monografía en las áreas de ciencias humanas y sociales que es concedida a las veladas ultraístas de la Universidad de Castilla-La Mancha. En este caso, el jurado ha valorado la calidad y cuidado del tratamiento editorial, la originalidad y profundización en la dimensión poco conocida del ultraísmo. También se ha tenido en cuenta el riguroso y exhaustivo trabajo de recuperación documental del concepto de velada. Entrega el premio a don Luis Pastor, recoge doña María Ángeles Zurilla Cariñana, vicerectora de Cultura y Extensión Universitaria en la Universidad de Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias. Mis palabras esta tarde son de reconocimiento y agradecimiento, también no exentas de emoción. De reconocimiento y agradecimiento, por supuesto, al jurado por habernos otorgado este premio, a la UNE por esta iniciativa, sin duda exitosa, porque alcanzar 17 ediciones es ya todo un logro de premiar las mejores ediciones universitarias, y desearles también mucho éxito en ese auspicio del sello de calidad que no tiene otro objetivo que reconocer la exquisitez y el proceso duro de selección de las obras que se publican en las colecciones de editoriales universitarias. Que tengan muchísimo éxito en ese reconocimiento. Por supuesto, al autor que no ha podido venir por confiar en la Universidad de Castilla-La Mancha, es un profesor nuestro de la Facultad de Bellas Artes, y depositar en nuestro servicio de publicaciones ese original que nos trae a muchos y nos ha llevado a muchos a conocer ese fenómeno cultural un tanto desconocido y literario del del ultraísmo, que alcanzó su pujanza ya por los principios del siglo XX, y de una manera muy original y muy bien documentada, nos acerca a esas tres veladas ultraístas que se desarrollaron, una en Sevilla y dos en Madrid, y como decía, extraordinariamente documentado y con un tratamiento muy original. Y por último, por supuesto, a las ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, reconocer la excelente labor de sus responsables y de todo el epiquipo que cuida con pulcritud todas nuestras ediciones, que han sido ya premiadas también en varias ocasiones, y por ende también a todas las editoriales universitarias representadas en estos premios, por su labor en la difusión, en la divulgación científica y en la difusión y transferencia del conocimiento, que es una de las finalidades básicas de la Universidad. Muchas gracias. El premio a la mejor monografía en las áreas de ciencias experimentales y de tecnologías es a la obra Semillas de frutos carnosos del norte ibérico, Universidad de Valladolid. El jurado, en esta ocasión, ha valorado la calidad de la edición, la novedad, interés general e impacto de la obra. El jurado, en esta ocasión, ha valorado la calidad de la edición, la novedad, interés general e impacto de la obra. Entrega el premio, don Luis Pastor recoge el premio, doña Pilar Zaldívar y don Ángel Hernández, autores de la obra premiada. Gracias a la UNE por la concesión del premio y al jurado por haber seleccionado nuestro trabajo. Y por supuesto también queremos dar las gracias a Ediciones de la Universidad de Valladolid, a todos un maravilloso equipo con los que hemos tenido una relación muy buena, especialmente al anterior director con el que hemos tratado, porque el nuevo no lo sea, a Pedro Conde Parrado y también a Javier Álvarez Maquetador. Pedro tomó un gran interés por nuestro trabajo y quiso que la edición no solamente fuera cuidada, sino que también tuviera utilidad como guía de campo y guía de laboratorio. Tuvo la idea también de incluir una copia del trabajo, un PDF, para que se pudieran ampliar las imágenes y poder verificar la identificación en las especies que fueran dudosas. Ángel y yo trabajamos en la Escuela de Ingenierías Agrarias de Palencia, en la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias, Campus de Palencia. Y este premio nos ha dado muchísima alegría porque viene a reconocer el trabajo de bastantes años recogiendo frutillos por el campo. Y viene a ser reconocer una labor de investigación básica que, como muchos de vosotros sabéis, es muy difícil conseguir financiación y a veces no está tan valorada como debiera cuando es fundamental para otro tipo de investigaciones. Esperamos que con esta obra puedan analizar mejor las relaciones entre plantas y animales, esas plantas que producen unos frutos atractivos y nutritivos para los animales, que las consumen y así consiguen dispersarse y encontrar nuevos hábitats. Muchas gracias y también felicidades a todos los premiados. En la categoría La Mejor Monografía en las áreas de Ciencias de la Salud, la obra premiada es Puntos y Canales de Acupuntura, Arlas de Acupuntura, Universidad de Cádiz. El jurado ha valorado la originalidad y novedad de la temática, la calidad de las imágenes y gráficos, así como el tratamiento editorial. También ha valorado su contribución a la consideración de la comunidad académica de la técnica de la acupuntura. ¡Gracias! Entrega el premio Don Lluís Pastor, recoge Doña Ana Bocanegra, directora de Publicaciones de la Universidad de Cádiz. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por la organización de estos premios, por la rigurosidad con la que siempre lleva a cabo el proceso de evaluación y concesión de estos galardones, por la oportunidad que nos brinda los servicios editoriales de presumir de nuestras obras galardonadas, por la visibilidad que nos da entre nuestros colegas y, por supuesto, por darle credibilidad a nuestra labor editorial. Muchas gracias. El premio a la mejor monografía en el área de ciencias jurídicas y económicas es para violencia de género y justicia, Universidad de Santiago. El jurado ha valorado el interés, pertinencia y actualidad temática de la obra, así como el tratamiento riguroso y exhaustivo de las diferentes vertientes del tema de estudio. Gracias. 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 Entrega el premio don Luis Pastor, recoge don Juan Blanco, director de Publicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. En primer lugar, quiero también sumarme a las felicitaciones a la Universidad de Burgos, señor rector, querido Fernando, por esta magnífica organización del evento, esta magnífica comida. Nos vamos todos con mucho más colesterol para nuestras casas. Dar las gracias al resto de los galardonados. Dar las gracias al tribunal que ha creído, al jurado que ha creído que esta es la mejor monografía en ciencias jurídicas y sociales, para la Universidad de Santiago, como os podéis imaginar, es una enorme satisfacción. Recordar a la directora de la publicación catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Santiago, profesora Raquel Castillejo Manzanares, y a la coordinadora de la publicación, Cristina Alonso Salgado, que por razones de mucho peso no pueden acompañarnos hoy aquí, como sería su deseo, y agradecerles públicamente el que pusieran esta magnífica obra a disposición de las prensas universitarias de Compostela para su edición cuando tenían otras y muy sustanciosas ofertas para hacerlo. Y sobre el libro yo no tengo mucho que decir. Afortunadamente es un tema en el que no tengo ninguna experiencia, al menos como agente, y lamento que sea un tema de actualidad, como acaba de decir nuestra moderadora. No debiera ser un tema de actualidad y esta obra nunca debiera haber sido escrita. Pero la realidad es muy túzara, como decimos en gallego, la realidad es muy fea, y la realidad hace que la violencia de género alimente titulares todos los días. Y recuerdo unas palabras de Lluís Pastor cuando en mayo de 2013 inauguramos el Espacio UNE de la librería del CSIC, en el que él afirmaba un titular que yo le he robado y que repito en muchas presentaciones, los editores universitarios ahora más que nunca estamos editando para ciudadanos críticos. Y esta es una muestra. Este es un libro para ciudadanos críticos. Es un libro escrito por forenses, por criminalistas, por penalistas, por procesalistas, por policías, por jueces, por educadores, por orientadores familiares, sobre un tema que es una lacra, que nos debiera avergonzar primero como varones y segundo como seres humanos. De manera que, lamento ser inmodesto, pero creo que es un premio realmente merecido. Bueno, nada más, muchas gracias y reiterar mi felicitación a todos. Gracias. Agradecer a Lluís por estar aquí entregando estos premios y puedes sentarte. Gracias. A continuación, sube al estrado Alfredo Boll Arreba para entregar los próximos tres premios. En la categoría a la mejor traducción a la obra premiada es Historia Eclesiástica Editorial del CSIC. El jurado ha valorado que es la primera traducción de la obra originada a cualquier lengua moderna. Por otra parte, es un texto poco conocido de un gran pensador. También ha valorado el rigor en el tratamiento editorial de la traducción y la calidad y adecuación de sus extensas y numerosas citas y notas. Gracias. 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 Don Alfredo Boll Arreba, vicerector de profesorado y personal de Administración y Servicios de la Universidad de Burgos, hace entrega del premio y recoge don Ramón Rodríguez, director de editorial de CSIC. Gracias. 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 que ha sido tan importante con nuestro editorial, la organización de la universidad, un experimento también organizado y unas pequeñas palabras, que es una obra de Isaac Newton, publicada en la colección Nueva Roma del Consejo, que está dirigida por Pedro Bádenas, uno de nuestros investigadores, y a mí, francamente, dentro de la producción editorial del año pasado, de la editorial, estoy muy orgulloso. Es un manuscrito muy particular de Isaac Newton, que todo el mundo conoce sus facetas como científico, pero tenía una faceta oculta, que nunca hizo pública, bastante peculiar. Desde procesos de alquimia, que sorprende mucho que un científico como él, se dedicara a ese tipo de actividades y unas teorías teológicas, pero hoy se diría como friki, casi, extravagante. Y quizá en Ginebra hubiera terminado la hoera con Miguel Servet, o en Roma hubiera terminado también con Jordano Bruno, acompañándole. Esto nunca se hizo público y la dificultad de la obra del traductor, Pablo Toribio Pérez, del Instituto Leibniz, ha sido recuperar todo este manuscrito, que además está dividido en unas 30 fragmentos en muchas bibliotecas. Y también otra cosa que yo considero un buen galardón, que es la primera traducción que se hace de este manuscrito del latín a cualquier idioma, y que ese idioma haya sido el español. Muchas gracias. El premio a la mejor edición digital y multimedia le ha sido otorgado a la obra Mis Canciones, editado por la editorial de la UNED. El jurado, en esta ocasión, ha valorado la adecuación a los criterios de la categoría, la calidad del producto electrónico y el interés y aplicabilidad en el ámbito educativo. El premio a la mejor edición digital y el interés y aplicabilidad en el ámbito educativo. Recoge el premio, doña Herminia Calero Ejido, directora de Publicaciones de la UNED. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, esta es la quinta vez ya que mi universidad recibe un premio por nuestras publicaciones y doy las gracias en nombre de la autora, que lamenta no poder haber venido a recoger el premio, y también en nombre de todo el equipo editorial. Nosotros, dentro de nuestra asociación, somos uno de los editores que estamos haciendo continuamente pinitos en esto de la edición digital, en este caso es una app. Este libro era un libro estrella dentro de nuestro catálogo. Quizá de estas joyitas que tenemos las editoriales, la autora es una profesora de formación permanente, de maestros, y entonces hace bastantes años hizo este libro en soporte papel, y bueno, pensamos que era el, por sus imágenes y sus contenidos, era el ideal para hacer una app. Creo que ha sido un producto muy vistoso, muy interesante, y bueno, muchas gracias. Y también quería dar las gracias a la Universidad de Burgos, y mi enhorabuena por esta organización y por permitirnos pasar unos días tan agradables en este entorno. Muchas gracias. En la categoría La Mejor Colección, el premio, es para Biblioteca del Próximo Oriente Antiguo, Editorial CSIC. El jurado ha valorado la calidad de la edición, su aportación al conocimiento de Oriente Próximo Antiguo y el prestigio e internacionalización de sus autores. El jurado ha valorado la calidad de la edición, su aportación al conocimiento de Oriente Próximo Antiguo, y el director de Publicaciones de Editorial CSIC. Bueno, pues un doble agradecimiento al jurado por haber sido tan benévolos con nosotros, y a la UNE especialmente. Esta, quizá antes, cuando he comentado lo anterior, esta colección de Biblioteca del Próximo Oriente Antiguo, también dentro del CSIC, es una que a mí me produce un especial cariño por la temática. Es una colección muy joven, se creó en 2006. Está dirigida desde el Instituto de Lenguas y Culturas del Oriente Próximo, en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales, dirigida por el doctor Manuel Molina, del Consejo. Y la verdad, esta aventura de la colección está muy bien llevada. Es quizá una temática muy poco cubierta en el ámbito nacional. Se han publicado 11 volúmenes que cubren unas temáticas bastante amplias, siempre obviamente relacionadas con Oriente Antiguo, las culturas sumerias, acadias, traducciones. Se ha aprovechado para la publicación, por ejemplo, se ha mencionado la internacionalización de los autores. Colecciones de textos cuneiformes del Museo Británico, de la Universidad de Yale, del Museo de Filadelfia. En fin, una actividad que demuestra que la gran labor de estos equipos editoriales que hay detrás de las colecciones son unos expertos extraordinarios y ser capaces de llevar adelante iniciativas de este tipo tan particulares y crear estas redes de colaboración de autores. Desde luego, ponen en evidencia la labor que tenemos las editoriales académicas, que es tan, como todos sabéis, tan complicada de llevar adelante en el día a día. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, don Alfredo Bol. A continuación, sube al estrado don Alfonso Murillo Vivar, rector magnífico de la Universidad de Burgos. Continuamos con la entrega de premios. El premio a la mejor coedición interuniversitaria ha sido concedido a la obra los soportes de la epigrafía paleohispánica de la Universidad de Zaragoza y Universidad de Sevilla. El jurado, en esta ocasión, premia la seriedad y esfuerzo de cooperación entre dos universidades editoras, la calidad de tratamiento editorial y su contribución a la difusión de la ciencia paleográfica. ¡Gracias! Entrega el premio don Alfonso Murillo Vivar. Recoge en el premio don Pedro Rújula y don Antonio Caballos de la Universidad de Sevilla. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Un momentito, por favor. Aplausos. Aplausos. Bueno, yo creo que este libro dice mucho de lo que es la UNE, es decir, la UNE no solo nos proporciona la posibilidad de trabajar con colegas en asuntos técnicos, sino también científicos. Cuando llega un original específico, yo puedo hablar sobre soluciones técnicas, pero también tengo un colega que sabe de historia, que sabe de historia antigua y que en una simple llamada telefónica, hablándole de un tema, de un doctorando a quien él también conoce, rápidamente establecemos una estrategia de colaboración. Eso en otro contexto hubiera sido prácticamente imposible. ¿Cómo explicarle a alguien el valor por teléfono, el valor que tiene un trabajo de investigación de cuatro o cinco años, de centenares de fotografías de pequeños fragmentos de cerámica de hueso, donde hay rotuladas preciosas letras separadas del presente por dos mil años de historia? Y todo eso, es decir, Antonio, tengo esto, dice, conozco al doctorando, conozco al director, es un trabajo excelente, pongámonos a trabajar. Y a partir de ahí todo fue facilidad. Eso es la UNE, la posibilidad de encontrar un proyecto, de comunicar rápidamente y de sacarlo para adelante. Un proyecto que por sus dimensiones, por la cantidad de imágenes, y esto era francamente complejo. Yo quiero agradecer el premio y quiero agradecer también al socio, en este caso Sevilla, porque rápidamente hizo posible este premio. Bueno, este premio no, este libro, por favor. Gracias por tu palabra, querido Pedro, señor rector. Muchas gracias por su cordial acogida en esta Universidad de Burgos. Yo me siento muy gratificado aquí. En primer lugar, como catedrático de Historia Antigua, porque han nacido dos los premios, uno del Consejo y otro, gracias a esta colaboración, en relación con el área de Historia Antigua. No me voy a poner en tono profesoral, pero sí indicar que la historia es necesaria para toda sociedad que adquiere a conciencia crítica de sí misma. En este caso, no estamos remontando muy atrás en el pasado. La historia está condicionada, condicionada fundamentalmente como disciplina científica, por la disponibilidad de fuentes de información. Por lo tanto, toda tarea de recopilación de fuentes es una tarea bienvenida, por su valor intrínseco, pero también por generar nuevo conocimiento añadido. En este caso, estamos hablando de una tarea difícil, complicada. Sí, en el ámbito de la historia romana, pues es muy tradicional la recopilación de fuentes, de inscripciones en nuestra lengua latina. En este caso, es mucho más complicado. Nos estamos hablando, y nos estamos refiriendo, a aquellas civilizaciones que antecedieron a la romana y que son el fermento de aquello que Roma convirtió en unidad patria. Estamos hablando de fuentes de difícil acceso, fuentes que, sin embargo, ahora se iluminan de forma mucho más rotunda, puesto que se analiza no únicamente su contenido textual, sino también su expresión formal, expresión material. En este caso, estoy extraordinariamente gratificado y mi agradecimiento es doble. En primer lugar, por poder colaborar con un departamento a quien quiero entrañablemente, que es sin lugar a dudas, y ahora que ellos no están aquí presentes, que es el mejor departamento de historia antigua que tenemos en la península ibérica, de los mejores del mundo, que es el departamento de historia antigua de la Universidad de Zaragoza. Universidad hermana, universidad querida. Cuando don Francisco Beltrán Lloris, catedrático, querido compañero de historia antigua, me habló de la posibilidad y de la necesidad de apoyo para entrar a esta obra, no lo dudé ni un momento. En segundo lugar, el doble agradecimiento por trabajar, en este caso, beneficiarme del trabajo de un querido amigo y compañero de la UNE, con quien es una fortuna trabajar y colaborar, y en este caso, tengo que decirlo, porque han sido ellos quienes han llevado toda la tarea editorial. Pedro, nuestra querida Concha, que no la tenemos aquí presente, han sido realmente los autores de esta magnífica obra, en contenido, pero también formalmente. Por lo tanto, estoy doblemente agradecido a la UNE, a su Junta Directiva, a quienes han confiado como miembro del jurado en este premio, y, sobre todo y especialmente, querido Pedro, a esta entrañable colaboración con esta universidad hermana, que es la Universidad de Zaragoza. Muchísimas gracias. Finalmente, el premio a la mejor coedición con una editorial privada es para Felipe II, la educación de un felicísimo príncipe, de la editorial CSIC, Editorial Polifemo. En esta ocasión, el jurado ha valorado la temática e importancia de contenido de la obra, así como la calidad de la edición. ¡Gracias! Entrega los premios don Alfonso Murillo, recogen don Ramón Alba, Director de Ediciones Polifemo, y don Ramón Rodríguez, Director de Editorial CSIC. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Quiero agradecer tanto a la UNE como al jurado en que, en una época en que mantener un premio a una colaboración entre una entidad pública y una privada puede dar lugar a sospechas, porque no están muy bien vistas últimamente las colaboraciones entre las instituciones públicas y las empresas privadas. Esa colaboración sale demasiado en la prensa últimamente. Sí creo que, en ocasiones, es agradable manifestar que la colaboración entre una institución pública y una privada puede dar lugar a obras que merecen algún premio. En este caso, la obra de Felipe II es un magnífico trabajo del profesor José Luis Gonzalo, que ha hecho un estudio fundamental sobre la educación de Felipe II. Por lo demás, quisiera también dar las gracias porque esto permite que las obras, las magníficas obras de las editoriales universitarias, en ocasiones, tienen también una salida por su vertiente comercial, que creo que es algo que se debe cuidar porque hay un lugar natural para los libros, que son las librerías, y que últimamente están sufriendo una terrible plaga. Dentro de unos días, en Madrid, se cierra una librería de referencia, como es la librería para dos, y quiero hacer mención de la importancia que las librerías tienen, tanto para la difusión de la cultura como de la cultura universitaria en particular. Por otra parte, manifestar a la ciudad de Burgos, en la persona del rector de su universidad, la solidaridad por el mal momento que están atravesando ahora, que espero que recuperarán pronto por el mal momento económico que les va a tocar vivir encima con el incendio reciente. Muchas gracias a todos. Aplausos. Muy poquito, no hablo más. Muchas gracias a Ramón por su colaboración y enhorabuena a Felipe II también por el premio recibido. Aplausos. Para terminar esta entrega de premios de edición universitaria, tienen la palabra don Lluís Pastor, presidente de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, y don Alfonso Murillo Viva, rector magnífico de la Universidad de Burgos. Bueno, para no alargar el acto, que es un acto entrañable, solo tres cosas. Podríamos sacar mucho pecho como une del jurado que habéis visto que es quien da los premios, un jurado absolutamente independiente formado por personalidades señeras del mundo de los libros y la cultura, pero no voy a sacar pecho por eso. Podríamos sacar pecho por la cantidad de obras que se han presentado a los diez premios que permiten que tengamos entre diez y quince candidatos para cada uno de los premios y esto hace que el jurado se lo tenga que pensar mucho y estar un buen rato, ¿verdad?, que sí, secretaría, decidiendo qué premio otorgan y qué no otorgan, y tampoco voy a sacar pecho por eso. Simplemente voy a sacar pecho por una cosa que tiene más que ver con cómo vivo yo este acto con carácter personal, si queréis. Estamos estos dos días aquí trabajando, hemos empezado esta mañana, seguiremos mañana con una nueva mesa redonda que para nosotros es muy importante, pero creedme que el momento que a mí me parece más bonito es este. Es este desde que soy presidente, antes lo vivía de otra manera, ahora lo vemos de aquí. Y os digo por qué me parece bonito, porque se reproduce en cada uno de los casos que tengo al lado la ilusión absoluta de alguien que recibe un premio de la UNE, sea un editor, sea un autor, sea un responsable institucional, se reproduce esa alegría, esa ilusión que hace que nuestros premios valgan porque la gente que los recibe siente que valen. Y eso ya a mí personalmente como presidente me sirve y me da muchas alas y muchas ganas de continuar. O sea que gracias a todos y gracias por esa dosis de ilusión brutal que le ponéis al recibir estos premios y nosotros y el jurado al dárselos. Gracias a todos. Muy bien, y para terminar esta decimosétima entrega de premios de UNE, simplemente manifestar mi satisfacción por poder compartir con todos vosotros mesa y mantel y reiterar mi agradecimiento, como ya lo hice esta mañana en el acto de inauguración, tanto al presidente de la UNE como a nuestro servicio de publicaciones, a Fernando, por haber organizado aquí esta 33ª Asamblea en Burgos, de la que estoy seguro os vais a llevar un grato recuerdo. Obviamente tengo que felicitar a todos los galardonados, estoy seguro que el jurado no lo tuvo nada fácil, además le pregunté a Luis, me dijo que en todas las categorías había varias personas que concurrían, varias instituciones, varios libros, por lo tanto estoy seguro que lo tuvieron francamente difícil. Lo que sí que me gustaría reconoceros, y es algo que lo he observado rápidamente y tampoco hay que ser un alcom para darse cuenta, tanto esta mañana como ahora, es la capacidad que tenéis para llevaros, como distintos servicios de publicaciones, e incluso con el CSID, para llevaros bien. La razón es muy sencilla, entre vosotros no existe competencia, cosa que sí que existe entre las universidades, sobre todo ahora que los alumnos escasean, y en ocasiones hay que hacer verdaderos esfuerzos por captar, entre comillas, clientes. Por lo tanto, estáis mostrando ser una piña, y además estáis trabajando de una forma indirecta, con esa reivindicación constante, y más con el sello de calidad, que mañana quedará firmado, en pro y en beneficio del PDI de la universidad, que en muchas ocasiones hemos decidido no llevar nuestras obras a las editoriales universitarias, por las dificultades que posteriormente teníamos en reconocer nuestra, o en que no reconocieran nuestra investigación, y que a partir de este momento, en que habrá un sello de calidad a disposición de todas las universidades, siempre y cuando se cumplan esos 12 más un requisitos, yo estoy seguro que se os va a incrementar el trabajo. Y también os quería felicitar y agradecer ese compromiso que estáis adquiriendo por saber adaptaros a las circunstancias, esas circunstancias que no solamente la tiene la Universidad de Burgos, sino todas las universidades en general, de estar padeciendo una crisis brutal, y que los recortes os están llegando también a los servicios de publicaciones, y como con el ingenio, y esta mañana lo recordaba, a través de la edición digital, estáis sabiendo sacar adelante la producción que os llega, y estáis poniendo, quizá de una forma inconsciente, pero también inconsciente, estáis poniendo a las universidades españolas, a nivel internacional, el lugar que les corresponde. Es decir, que una edición publicada en Zaragoza, en La Oberta o en Burgos, mañana mismo a través de una edición digital, lo puedan estar leyendo en Tokio o en México, eso es algo que se os debe agradecer, por ese esfuerzo que estáis haciendo constantemente, y que estoy seguro que cualquier rector de cualquier universidad española, en este momento os daría las gracias. Queda muy poco tiempo para que paséis a esa segunda parte de vuestra reunión, que es el tiempo de asueto. Sé que tenéis que estar en la catedral en 25 minutos, a las 7 de verdad que cierran y os echan, y yo creo que quiero que tengáis tiempo suficiente para que veáis al menos uno de nuestros patrimonios de la humanidad, que seguramente muchos ya lo conozcáis, pero que sería bueno, y es bueno que de nuevo lo visitéis. Así que nada más, muchísimas gracias por vuestra presencia aquí, y espero que estos días en Burgos los disfrutéis de verdad. Gracias. Ahora, si tienen que hacer una foto aquí. Bueno, una vez acabado el acto, por favor invito a todos los premiados a subir al estrado para hacer la foto grupal. Y nada, decir que ha sido un placer presentar esta entrega de premios. Muchas gracias. 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 Gracias.